Hola amigos de YouTube, el día de hoy les traigo una aplicación de linterna para aquellos teléfonos que no tienen flash Como saben, teléfonos como el Microsoft Lumia 435, 532 o inclusive el mimísimo 530 no poseen flash Entonces no podemos usar una linterna ya que este no posee uno Así que el día de hoy vamos a tener una aplicación aquí que se llama Linterna Free Puede que el enlace lo deje en la descripción del video y también un código QR Como ven, esta aplicación consta de lo siguiente, aunque también tiene publicidad Supongo que su versión sin publicidad costará algo, pero no sé cuánto Podemos elegir el color que queramos o el que tenga más luz o el color más clarito como podría ser un color cyan También tenemos luz SOS Y también tenemos lo que es estorbo Bueno, esta luz mayormente pide que no la activemos O sea que puede hacer que nos dé un ataque de epilepsia porque suele pestañear muy rápido Pero lo que conseguimos con este efecto, perdón para los epilépticos, no lo vean directo Lo que conseguimos con esto es que alumbre un poco más Entonces como saben, esta aplicación está en la tienda Dejaré tanto el código QR como el link en la descripción del video Si tienes alguna duda sobre la aplicación, por favor déjala en la descripción Déjala en los comentarios y así la podemos responder Así que hasta un próximo video, perdón que haya sido tan corto Era para comprender esta pequeña aplicación para lo que sirve Bueno, adiós ¡Gracias!